4 mujeres zapotecas y una guabe hicieron historia en Oaxaca. Asumieron funciones como presidentas municipales por primera vez en las localidades oaxaqueñas de Juchitán, San Dionisio del Mar, Tehuantepec, Reforma de Pineda y Santiago Lachigiri en el Istmo de Tehuantepec. De los 42 municipios que integran el Istmo de Tehuantepec, solo Santa María Shadani amaneció sin autoridad este lunes debido a la anulación de las elecciones por parte del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por lo tanto, falta de un presidente municipal. Habitantes del municipio de San Francisco, Izhuatán, en la región del Istmo de Tehuantepec, marcharon ese fin de semana por las principales calles de la población para pedir paz y seguridad ante el alto índice de asaltos, robos e intentos de secuestro. Un grupo de manifestantes ha mantenido bloqueada la carretera transísmica 185, tramo Palomares Matías Romero, a la altura de la gasolinera Boca del Monte. El delegado de Protección Civil del Istmo indicó que alrededor de 300 manifestantes han permanecido en el lugar, afectando el tránsito de vehículos. Autoridades de los municipios de Tamazulapan del Espíritu Santo y Zacatepec Mije signaron un convenio con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca para que sean instalados en los próximos días la Oficina Regional y la Oficina de Atención Ciudadana, respectivamente, en estas localidades, con el objetivo de atender de manera rápida y oportuna las solicitudes en materia de asistencia social de la población vulnerable.